Buenos días, ¿cómo están? Teniendo a nuestro familiar ya en esta postura de lateral, vamos a aprovechar para pasarla a una postura sedente. Las piernas están flexionadas, brazo separado, vamos a pedir que separe los pies de la cama y con el brazo, en este caso el brazo izquierdo, que se asista y se empuje hacia adelante. Yo voy a dar un pequeño punto en la cadera y a nivel cervical y llevo así esa postura. Ya estando sedente, vamos a acomodarlo. Como ven acá los pies quedan un poco en alto, podríamos ayudarle, como les decía, de algunos libros, algunos objetos que nos permitan que el paciente esté más apoyado. En esta posición podemos seguir trabajando lo que son movimientos de cuello, tanto de extensión como de flexión, igual repeticiones de 10 a 15 veces, desde la línea media, hacia un lado, hacia el otro lado. También repeticiones de 10 a 15 veces. Descargas de peso, a un brazo, al otro, así. Estamos trabajando ya todo lo que son movimientos de tronco. Vamos a pasar desde esta posición a la postura bípeda. En este caso nos asistimos de una silla. Yo voy a estar frente a mi paciente. Retiro la ayuda que teníamos. Traccionamos un poco más, está en el suelo. Mis rodillas están en contraposición del familiar o de nuestro paciente. Y pedimos que entrelace sus manos detrás de mi espalda o mi cuello. Cojo la parte inferior de la cintura, si es posible. Acá nos sujetamos del pantaloncito de una correa. Traccionamos al familiar hacia adelante. Y lo que vamos a hacer es no levantarlo en vertical, sino como si despejase un avión hacia adelante y hacia arriba. Con mis rodillas estoy trabando las rodillas de ella. Y con mis manos estoy trabando lo que es caderas. Manteniendo ya en esta posición al familiar o al paciente, vamos a hacer descargas de peso a ambos miembros inferiores. A un lado y al otro. 10 a 15 repeticiones por lado. Ya teniéndolo ahí, descansamos. Vamos a hacer una pequeña flexión de tronco. Destrabamos rodillas. Y sentamos muy suavemente a nuestra familia. Muchas gracias. Esperamos que haya sido desagrado. Y cualquier sugerencia estamos para recibirlas. Gracias.